Físicamente tiene que ir tomándose su tiempo y aprovecha lo máximo que puede hacer en esa instancia. Buenísimo. De mucho efecto, iba a ser una final quizás de mucho pasarle y dejarla del otro lado, de más juego. De mucho más juego, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abalad! ¡Yo! Buen servicio, mucho. Buen servicio en un momento importante. ¡Yo! Bueno, 11 a 8 lo gana. ¡Abalad! ¡Yo! ¡Yo! Sí, lo va mirando psicológicamente, o sea... De todas maneras, son dos puntos que podría haber sido un 7-3, ahora van 5-4. ¡Yo! 6 a 4. ¡Yo! Punto de Zed todavía tiene Kumajara, a ver si lo salva Medina. ¡No! Se le va largo. ¡11 a 9! ¡11 a 9! ¡Gana el cuarto Zed Kumajara! ¡Yo! ¡2 a 6! Está a la derecha del camarógrafo que teníamos en la tribuna. ¡Buena! 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 ¡9-10! ¡9-10! ¡9-10! ¡9-10! ¡9-10! ¡Papá! ¡Yo! ¡Se acabó! ¡Lo ganó! ¡Lo ganó! ¡Karwin Kumajara! ¡13 a 11! ¡En el quinto Zed! ¡Lo gana 4-1! ¡11-3! ¡11-2! ¡8-11! ¡11-9! ¡13 a 11! ¡En el quinto Zed! ¡No!